¡Ay, Destroyer! Pero bueno, si veis este video, será mejor que vayas al video anterior y verás que hay unos comentarios que dicen que me van a denunciar el canal por derechos de autor. Sí, somos los raptores, sí. Además, pues, hijo de su... ¡Eh, eh! Deja de decir eso. Vale. Chicos, bueno, Destroyer y Queen Musura 2003, les juro que vayan a ir a los comentarios, a los comentarios en el video anterior, que se llama... ¡Ya terminamos! Godzilla Legendary. Bueno, pues... Bueno, a ver, miren cómo se llama. Bueno, es que habla Kedito y no lo entendemos. Eh... Tiene que suscribirse de su canal, de mi canal. Eh... También suscribirse a Destroyer, Queen Musura y... Y más, excepto a este... ¡Ay! ¡Mi mandíbula! Excepto a este Godzilla Legendary. Bueno, bueno. Hació todo. Adiós.